El sindicato de Carlos Herrera Por no llegar a acuerdo con la empresa en nuestro proyecto colectivo Los trabajadores de la empresa son 260 trabajadores Y los que estamos en conflicto que es el sindicato de trabajadores de patio Somos 108 trabajadores Y esta empresa se dedica al rubro del acero Son como 7 sucursales aquí en Santiago Otras que están en, una tiene en Concepción y otra en Copiabó Pero eso está con otro rubro Bueno, en estos momentos la huelga la empezamos el día martes 8 A la fecha llevamos 9 días Lo que se está pidiendo es reajuste de sueldo Que es lo principal Estamos tomando en el bono de vacaciones Y en el bono de término de negociación Esos son los puntos play de esta negociación Porque no hay un acuerdo con el empleado Entonces por eso mismo yo creo que llegan a demasiadas huelgas Que resulta que empleadores no sueltan el billete Entonces ahí está el problema Y sobre todo en el reajuste Que es lo principal, en una huelga Es tener un reajuste De vez en cuando una huelga común Y cuando no se ve una apalación ¿Aquí hay el apoyo de la gente? Seguir luchando no Y tratar de conseguir lo que Tratar de conseguir algo De lo que a lo mejor no se puede conseguir De lo que queremos Pero algo conseguimos Pienso que hay un movimiento sindical bastante fuerte En lo que es dentro del país Porque lamentablemente hoy día Del 100% de los trabajadores de Chile Negocia como el 13% Y el otro no tiene derecho a la negociación ¿Por qué? Por lo mismo Porque los empresarios hoy día están reprimiendo Usted de repente dice Voy a hacer un sindicato Y fueron todos cortados Como pasaba antiguamente acá en esta empresa Entonces eso es lo que Le digo yo que Nosotros como sindicato hoy día Fuimos capaces De hacer nuestro sindicato Hacer nuestro plego petitor Pero como le digo Estamos entrampados en esos tres puntos Que es la recostabilidad de sueldo Que lo más importante Para todos los chajados Bueno Lo hicimos en una planta Que está acá por Pudahuel Se hizo en secreto Pero como nuestros compañeros No participaron en principio en esto Tuvimos que salir a la sucursal Para poder constituir Y lo constituimos con 31 socios Bueno Pues en ese tiempo fuimos despedidos Muchos compañeros que estaban en el sindicato Que no estuvieran en el sindicato Pero hoy día ya crecimos a 108 Es bueno que los trabajadores lo entiendan Que no hay otra manera De aumentar las remuneraciones De unirnos Porque no hay otro en estos momentos Y con el sindicato Logramos ganar un respeto De los trabajadores Yo de ya tantos años De haber visto crecer la empresa De la manera que ha crecido De a los años que cuando yo llegué Encuentro que un poco injusto Y eso como que me obligó a De cierta manera A meterme al sindicato Para tratar de lograr algo Pero incluso sabiendo Que las leyes no están a favor nuestro Porque no es como antes La ley antigua Que la ley antigua era diferente El trabajador tenía más poder Para luchar por sus derechos Por ejemplo Si había una huelga La empresa se cerraba Y hoy día no Hay que laderar de afuera Nadie no ha sido capaz De cambiar la ley laboral O sea la batalla De los trabajadores Se está perdiendo Año a año que pasa Los gobiernos En la conceptación No hicieron nada Por la ley laboral Menos este gobierno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!